Te colgaste de la fama de... ¡Moli! ¡Hola, Keninis! ¿Cómo están? Yo soy Kenios y el día de hoy estoy... ¡Súper! 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 ¡Súper feliz por estar de nuevo aquí en un nuevo video! ¡Keninis! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque yo también estoy súper, súper, súper bien. ¡Keninis! Hoy les tengo una noticia muy importante antes de dejar este video. Así que pónganse cómodos y estén muy atentos. ¡Keninis! Como ustedes ya saben, estamos en fechas navideñas. Andamos con todo el flow de la Navidad, bien navideños. Como pueden ver, yo ya puse mi fondo, puse mis pinitos, colquines y obviamente muchas, pero muchas luces. En fin, Keninis, ¿ustedes entendieron? Ya la Navidad se acerca, ya todos andamos muy... Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock, Jingle Bell... Pero bueno, Keninis, como ustedes pudieron notar, estas bichas me dan muchas ganas de bailar, andar de rumba y así. Denle like si ustedes aman tanto la Navidad como yo. Pero bueno, Keninis, la noticia importante. Si ustedes son muy seguidores de mi Instagram, podrán haber notado que últimamente ando de muy cantante en Smooth. Que por cierto, Keninis, si no me siguen en Smooth, mi usuario es este de aquí. Soy Kenia Oz, soy Kenia Oz. Síganme, síganme, síganme. Pero bueno, Keninis, si ustedes no saben qué es Smooth, déjenme les explico rapidito. Smooth es una red social en la cual puedes cantar con tus artistas favoritos. Por ejemplo, con Becky Choo, con Maluma, con Miss Fonsi, etc. Keninis, infinidad de tus artistas favoritos. Aparte que puedes añadir filtros de voz como el Super Studio y también filtros de fotos como el Paris. Que Keninis, esos lucen como más festivos. Que por cierto, Keninis, dato interesante, son mis favoritos en Smooth. En Super Studio, en filtros de voz y en fotos en Paris. Que Keninis, se me había pasado a decirles algo súper, súper importante. Y es que también Smooth tiene otra función que es para hacer en vivos. Se llama Smooth Light Jam. Si lo hacen, mándenme un mensajito por mi Instagram, yo los estaría leyendo todos. Miren Keninis, yo últimamente ando loquita con esta canción de Luis Fonsi que se llama Imposible. Como pueden ver, Keninis, hice mi actuación con esos dos filtros que les mencioné anteriormente. Pero bueno, Keninis, los quería invitar a que canten conmigo en Smooth a dueto. El que más me guste lo voy a subir a mis Insta Stories. Solo tienen que utilizar el hashtag Smooth con Soy Kenya. El link de descarga de Smooth, Keninis, se los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. Recuerden que Smooth es completamente gratis. Y ustedes saben, Keninis, nadie se puede negar a lo gratis. Solo le pican ahí abajito, descarguen Smooth y podremos cantar juntos. Vamos a hacer una competencia y veremos quién lo hace mejor. Si ustedes o yo. Pero bueno, Keninis, ahora sí a lo que venimos. El día de hoy inauguraremos esta sección ya conocida, inventada por... Llamando a los haters. ¿Sí, Keninis? Llamando a los haters. Que por cierto, Keninis, esta sección ya la había hecho antes en mi canal. En mi canal que me... Bueno, yo no voy a tocar ese tema. Keninis, yo sé que ustedes me dicen que no me enfoquen los haters. Que no les tome atención. Pero, Keninis, créanme que esto lo hago para reírnos un poquito, para divertirnos, ustedes y yo. Y de hecho, créanme que los amo tanto y los tomo tanto en cuenta. Que estaba pensando hacer un video en el cual yo les pasaba mi número de teléfono. Y yo tenía que reaccionar a todos sus mensajes y a toda su llamada. Si a ustedes les gusta esa idea, déjenmelo aquí abajito en la cajita de descripción. Y utilicen el hashtag Kenia Danos tu Número. Y si hay muchos, yo probablemente se los pase. Me tiene que convencer, hermosa. No soy fácil, no soy fácil. Pero bueno, Keninis, este video de llamando a los haters consiste en buscar en alguna de tus redes sociales. Perfiles de personas que te mandan mensajes como Te odio, desearía que estuvieras muerto. Jamás debiste de existir, maldita serna. ¿Qué? ¿Otra vez copiándole? Sí, Keninis, hoy les vamos a llamar a ese tipo de personas. Pero bueno, Keninis, para motivar a los haters. Para motivarnos a que su odio llegue a mí. Voy a hacer una insta story en la cual les voy a preguntar. Oigan, ¿ustedes creen que soy bonita? Sí, ni los haters me van a estar contestando. Maldita desgraciada, muérete, púdrete, ojalá no hubieras nacido. Pero bueno, vamos a hacer la historia. Salúense, salúense. ¡Hola, Keninis! ¡Hola! Ay, no se ve, qué tonta. Keninis, ¿cómo están? Oigan, estoy grabando un video, una sección ya muy conocida por mí, que a lo mejor ustedes ya no la recuerdan. Pero les tengo una pregunta para ustedes. Ay, Dios mío. ¿Ustedes creen que soy bonita? Keninis, ya solté la historia. Ahora solo hay que esperar a que los haters se rebelen. Unos momentos después. Ok, Keninis, ya solté la historia. Aquí voy a estar poniendo la grabación de pantalla. Aquí parece que alguien me respondió. Bueno, Keninis, hay muchas personas que ni siquiera me están respondiendo esta historia porque la acabo de publicar. Pero hay otras que me están respondiendo historias pasadas, o sea que subí en la mañana. Por ejemplo, esta chica que me dice, ¿a quién le importa? ¿A dónde vas? Déjate de andar de boba. No sé qué significa eso. Vamos a primero mandarle mensajes, ¿va? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué dices que soy boba? Ay, porque escribí boda, tal vez por eso dice que soy boba. Vamos a ponerle carita llorando así de, ¿por qué? Y esto de verdad me pone nerviosa. A ver, ¿quién eres? Oli, soy Kenia Oz. O sea, me puso, a ver, ¿quién eres? O sea, ni siquiera sabe a quién le está contestando la historia. O sea, me puso, a ver, ¿a quién le importa dónde vas? Ya déjate de bopada, que no sé qué. Le puse, Oli, soy Kenia Oz. Me puso, según, tal vez piensa que soy una página de fans o algo así. Keninis, vamos a hacer una videollamada con ella. Ok, a ver si me la acepta. Oli. Hola. Hola. ¿Cómo están? Oye, yo tengo una pregunta para ti. ¿Por qué? ¿Por qué dices que soy boba? Para que contestaras. O sea, que me estabas engañando. Me colgó. Dije, ¿por qué dices que soy boba, mijo? Para que contestaras. Keninis, eso fue muy, muy extraño. Esto se está poniendo interesante. Me acaban de responder la historia que puse, que ustedes, o sea, si ustedes piensan que soy bonita. Aquí me puso ella, no. O sea, está bien que diga que no soy bonita, pero vamos a preguntarle el por qué. ¿Por qué piensa que ella soy bonita? Contéstame, contéstame. Oli. ¿Alguien me escucha? Me colgó. Vamos a ponerle, hola, ¿por qué me cuelga? Uy, eso se está poniendo intenso. O sea, ustedes vieron, estaba como una chica acostada como en su cama. O sea, las tardecitas, las nochecitas, donde estamos ahí nomás echando el chisme. Y pues ella me contestó y dijo que no estoy hermosa. Y se vale, Keninis. Hay personas que pueden decir, eres horrible, eres feo. Cada persona tiene su definición de belleza. Pero pues, hoy traigo ganas de andar de molesta, andar de preguntona. Le puse, hola, ¿por qué me cuelgas? Y ni siquiera me ha dejado en visto. Entonces, yo creo que no me va a contestar. Keninis, fíjense. La mayoría de los haters que yo encuentro por aquí, tengo mensajes de ellos anteriormente. Normalmente son como, te odio, maldita p***a, Nel p***a. Por ejemplo, aquí yo puse, ya quieren escuchar mi próxima canción y me puso, Nel p***a. Ok. Miren, me está escribiendo, me está escribiendo. Vamos a... Uy, videollamada. No me contesta. No, no me respondió. Vamos a poner, hola. Voy a estar marcando hasta que alguien me conteste. Por ejemplo, aquí me puso una. No, Juancala, primero deja de copiar y ser tu misma, bendición. Ok. Y de verdad, esto me estresa demasiado porque es como que me escribe, pero no me contestan cuando les llaman. Está como raro. Vean, Keninis, acá la otra chica con la que le marqué me está escribiendo. No lo puedo creer. La voy a contestar como, jajaja, cuídate, qué hermosa. Keninis, ya me contestó la otra. Me puso, ah, caray, hola. Vamos a volverle a marcar. No, Keninis, no, de verdad no me contestan. Keninis, acabo de encontrar otra persona. Otro hater. Esta persona, tengo conversaciones anteriormente y solo quiero que escuche lo que me escribe. Me puse, jaja, ¿quién eres? ¿Quién lo va a querer si lo único que es que ganarían las que no quieran es que le quita maridos así como te dicen a ti? Y la pregunta que me contestó es, no, porque la belleza es natural. Tú eras bonita natural, ahora usas mucho maquillaje. Te ves grande. Bueno, eso es válido. Vamos a llamarle, Keninis. Me molesta mucho que no me conteste. No hubo respuesta. Keninis, de verdad, esa pregunta tuvo demasiado, demasiado, que se los juro, demasiado. Tengo mi bandeja lleno de comentarios así como, no, horrible, asquerosa, que no sé qué. Entonces, estoy llamando como a todas esas personitas a ver cuál me llega a contestar. Pero al parecer, ninguno se atreve a darme la cara. Acá tengo otra persona que me puso no. Le voy a poner, hola, ¿cómo estás? ¿Tienen que me conteste rápido? Wow. O sea, me fue en visto y solo le dio como like a mi comentario. Está escribiendo, está escribiendo, está que está escribiendo. Ay, estoy muy nerviosa. Me puso muy bien y tú. Oye, le voy a poner, podríamos hablar por videollamada o solo dime por qué me odias. Le voy a poner, ¿qué te dice? Ja, 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 no te odio. Entonces, ¿por qué me escribes esas cosas? Dice, ¿no eres la verdadera Kenia Oz o sí? Y le puse, no entiendo tu odio. ¿Eres la verdadera Kenia Oz? Le voy a poner, sí. A ver, con eso de que sigo otra cuenta que se hace pasar por ti, vamos a enviarle videollamada así de una. ¿Creen que debería contestarla así? Sí, oye. ¡Holi! ¡Me colgaron! ¡Me colgó! Se cortó, me puso. Ok, vamos a volverle a marcar. ¡Holi! ¡Hola! Me cuelga, ¿por qué? ¿Por qué me cuelga? Lines, por acá encontré otra personita, otro hater y puso. ¿Qué hubo? Operada. Tu road yourself quedó súper mal. Si no hubieras ido gracias a... No estarías donde estás. Eres una hipócrita, no sé por qué le tienes tanta envidia. Hasta me copeas todo. Esperaste que hiciera su road yourself para darnos en la madre. Ja, 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 ja. No lo logras. Y tengo historias contestadas de esta persona. Ja, 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 ja. Por ejemplo, acá otro me lo puso NACA. Otra me puso NOMA. Ni inglés puedes pronunciar bien. Ja, 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 ja. Más papada que K. Ya sé que tengo mucha papada. Ya lo sé, o sea, es de familia. No me juzguen. Espero en algún futuro podérmela quitar. Yo sé, queridos, ustedes no son fan de las cirugías. Pero de verdad es algo que esto me complica demasiado en las fotos. Es algo estético que realmente no me gusta. Y de verdad no me importa si otra persona se lo hizo primero que yo. No significa que porque esa persona se lo haya hecho primero que yo. Yo voy a dejarlo de hacer porque me juzguen. O sea, no. Entonces vamos a llamarle. Hola, ¿qué tal? Yo sé que esto es muy largo, muy así. Pero voy a estar buscando una persona hasta que me conteste. Ok, ya me contestó. Le puse, hola, ¿qué tal? Y me puso, no creí que contestara. Oye, ¿por qué tanto odio? Se está poniendo caliente, caliente. No, la verdad es que tengo mucho calor con esta chamarra. Estoy sudando por todos lados. Le puse, oye, ¿por qué tanto odio? No entiendo. Y de verdad ya no aguanto el calorcito. Me voy a quitar esta chamarra. Lo siento. Ya me dejó en visto que ni... Ya lo vio, 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 ya lo vio. Porque te colgaste de la fama de... Y mi trabajo no vale. Y sabes que es un trabajo 24-7, ¿no? Estar haciendo esto. Luchando por siempre mejorar. Pero eso te apoyaron y les fallaste. Solo yo sé lo que pasé. Pero aún así, ¿por qué el odio a mí? Me puso, a mí me gustabas cuando eran amigos ambos. Que, mis mis, de verdad, yo les pondría toda esta conversación. Pero no quiero como tocar ese tema. Quiero más bien como evadirlo. Voy a intentar hacer una videollamada con ella. Voy a intentar platicar con ella y que me lo diga como... De frente, ustedes entienden. Pero todo lo que esté platicando con ella no lo voy a poner. Porque son temas, ustedes ya saben de qué, que realmente... Es cansado. O sea, le puse, ¿por qué me odias? ¿Por qué tanto hate hacia mí? ¿Por qué me sigues? Si, de verdad, no te gusta mi contenido, me odias, bla, bla, bla. La puso, no lo sé. O sea, de verdad, a veces no entiendo el internet. Es complicado de entender. Ok, vamos a hacer la videollamada. Creo que no va a contestar. ¡Oli! ¡Me colgó! ¡Ay, no! ¿Por qué eso? ¿Por qué hacen eso? Ok, mis, esto me emociona. Vamos a volverle a llamar, vamos a volverle a llamar. ¡Oli! No me cuelgues, no me cuelgues, no me cuelgues. Quita el micrófono, hermosa. Vamos a platicar. ¡Ay, me volví a colgar! ¡Volví! Esto se está volviendo cansado. Y de verdad, no hay que hacer videollamada conmigo. Solo logramos que una persona hiciera un ratito videollamada, pero la cortó. Es que mi Instagram falla, llama por otro medio. ¡No, no, 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 bebé! No voy a darte mi número, menos 100 números. ¡Strike! ¡Oh, rayos! Eso solo es para los querines. Ya encontré otra personita. Vamos a ponerle ¡Hola! ¡Abre, qué onda! No me he dejado. Ya me puso visto, 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 visto. ¡Abre! ¿Podemos hablar? Una eternidad más tarde. ¡Ay, Ana! Ya no sé qué hacer, nadie me contesta. Keninis, como pueden ver, solo pudimos hacer que dos personitas o tres nos contestaran la videollamada y algunas chicas estuvieron contestando un poquito como que no me interesa lo que digan, no me interesa sus opiniones, no me interesa nada, yo te odio y no, no me interesa nada más. Keninis, de verdad, todas las personas son libres de odiarme, son libres de, no sé, o sea, de tirarme hate y todo eso crearme que a mí no me molesta mientras yo los tenga a ustedes, a mis Keninis, apoyándome siempre. De verdad, yo los amo y estoy súper agradecida con ustedes por siempre apoyarme tanto, quererme tanto y apoyar todos mis proyectos y todas las cositas bonitas que yo hago para ustedes. Como les dije, Keninis, al principio del video, si ustedes quieren que yo haga un video llamándole a mis Keninis, todo déjenme saberlo aquí abajito en la cajita de comentarios utilizando el hashtag Kenia, danos tu teléfono. Keninis, y se me ven un poquito como apagada, un poquito ya más como... Es porque de verdad me tristece muchísimo que hay personas que de verdad se dedican a tirar hate y ya, o sea, como que, no sé, tal vez se sienten mal, tal vez están pasando un mal momento, entonces por eso, Keninis, cuando me pasa ese tipo de cosas, o sea, cuando yo veo ese tipo de comentarios o con una persona en la calle que grita cosas o me dice algo ofensivo porque me ha pasado realmente, me han gritado en la calle cuando yo voy en el carro o voy en un aplauso o algo así, me han gritado cosas ofensivas. Realmente yo lo ignoro porque siento que son personas... Yo no lo diría como envidia, en realidad yo siento que son personas que están frustradas, son personas que están pasando por un mal momento, por una mala racha, no sé qué, son personas que de verdad tienen muchísimo odio en su corazón y no reflejan amor así a los demás. Es por eso, Keninis, que todo ese tipo de cositas hay que ignorarlas. Les pido por favor, por favor, por favor, que no peleen con los haters, porque de verdad, Keninis, no vale la pena. Mientras nuestra familia de Keninis esté unidos, decránme que nada más importa más que eso. Mientras nosotros estemos juntos, unidos, fuertes, nada, 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 preciosos, hermosos, cositas bellas, nada nos va a detener. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí, a final, estamos listos, no, chiquitos. Pero bueno, Keninis, esto ha sido topo, topo el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo esta nueva sección de mi canal, que por cierto ya es vieja, pero es nueva en este canal nuevo, ustedes me entienden. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que cuando yo uso un video les llegue así, 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 así. Nos vemos en el próximo video, en un próximo día, ya saben que los quiero demasiado, los amo, los adoro. Se me cuidan, bye.